Música Me llamo Matías Sagreras, soy organista y director de música aquí en la Basílica del Santísimo Sacramento en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Es un gran honor poder participar de este homenaje a Marcel Dupré. Quiero agradecer a Tobias Frank y a todos aquellos que han hecho posible este festival virtual. Junto al gran órgano de la Casa Mutant Caballecol del año 1912, voy a interpretar el séptimo movimiento de las ninfas de Marcel Dupré, Alba Amanecer. Música 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 Música